Muy buenos días y comparecemos ante ustedes para dar cuenta de la reunión que acabamos de mantener por parte del alcalde y la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Villablino, así como dos miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Fiana, con el consejero, el gerente regional de Salud, la delegada de la Junta en Castilla y León y la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Profesionales del Servicio Regional de Salud. Una reunión que creo que ha servido, ha sido un clima excelente, en el cual hemos pasado revista a los problemas más importantes que tiene la sanidad de la haciana, de Villablino y de la comarca y que, bueno, pues hemos adquirido algunos compromisos que ahora detallaremos y, sobre todo, pues ha servido también para poner de manifiesto el que una serie de profesionales médicos que han optado a las plazas de la oferta pública de empleo del año 2019, que se acaba de solucionar, se está en fases de solución actualmente, pues se van a incorporar al centro de salud de Villablino. No obstante, también, como digo, hemos pasado revista a otra serie de temas, como pueden ser algunos compromisos en cuanto a la participación ciudadana, como ha sido el tema de poner en marcha y reactivar realmente el Consejo de Salud de Zona, que de aquí se lleva en el compromiso de que así se va a poner en marcha de modo inmediato. Se ha pasado también revista a la situación del centro sociosanitario de la comarca, que también, pues, algunos compromisos en cuanto a poner en marcha una solución de algunos arreglos estructurales que tiene. Y, bueno, pues han hablado también de otros temas, como puede ser la potenciación del trabajo de la enfermería especialista en enfermería comunitaria en la zona de la Ciana. Y, bueno, yo creo que, como digo al principio, el ambiente ha sido, el clima ha sido absolutamente de diálogo y verdaderamente tan de liado algo que he sido invitado a ir a Villablino por parte del alcalde y no duden que iremos a hacer una visita in situ a todo aquello que hemos hablado de aquí. Sin más, dejo la palabra al alcalde que les comente. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al consejero y a su equipo la disposición de retomar un diálogo que era muy necesario, ¿no?, un diálogo que había estado interrumpido especialmente en estos dos, tres últimos años y que, afortunadamente, se ha recuperado, ¿no?, analizando una situación que se vive en nuestro municipio, en nuestra zona básica de salud, que creo que merecía de esta reunión y que, además, nos vamos con la idea de que se está trabajando por parte de la consejería en dar respuesta a cómo desembocó, ¿no?, en esa movilización ciudadana a través de la Marcha Blanca, una reivindicación por una salud en nuestra zona que es vital para tener una posibilidad de supervivencia y para tener una oportunidad de futuro. Quiero decir que hemos evaluado que, desde luego, la consejería tiene identificados los problemas que tenemos en nuestra zona básica de salud. Desde luego, esa participación ciudadana a la que hacía alusión el consejero nos parece fundamental, algo que estaba paralizado y que quizás se hubiera ayudado, ¿no?, a no llevar a esta situación y que, afortunadamente, tenemos el compromiso firme de que se va a retomar ese consejo de salud de zona. Y, después, desde luego, la mayor de las alegrías al ver que se han cubierto ya o que hay disposición de cubrir cinco de las seis plazas que estaban demandadas. Por lo tanto, el próximo mes daremos ya una cobertura con profesionales médicos significativa, ¿no?, casi doblando prácticamente los que teníamos ahora mismo y, además, con un compromiso de no amortizar ninguna de esas plazas, sino que, de nuevo, sacarlas a convocatoria. Queda una todavía por hacerlo y el compromiso también del consejero de que se va a hacer así, ¿no? Creemos que son los términos en los que tenemos que trabajar en ese diálogo y en ese acuerdo común y, por eso, de ahí, la invitación que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Villablín y de la Plataforma para la Senidad en la Ciana para que el consejero nos pueda acompañar y podemos ver cómo somos capaces a sacar una situación que no es fácil, pero que, desde luego, digo, quizás no tendríamos que haber llegado a este punto, aunque estamos en el momento de reconducirlo y con la idea clara de cómo hacerlo. ¡Gracias!